La característica básica principal, y yo creo que es la potencialidad de los MOOC, es que como son abiertos cada participante en el MOOC, yo hablo de docentes porque soy docente, pero está más abierto cada participante en el MOOC, pues tiene total libertad de escoger aquellas unidades que le interesan más o si quiere terminarlo por completo. Entonces, como los contenidos de cada unidad sí que son, digamos que no tienen directamente o no implica que los contenidos de una unidad tengan que ver con la siguiente, que pueden hacerse unidades independientes, eso da mucha libertad, flexibilidad y podemos personalizar mucho desde el punto de vista del participante el aprendizaje. Favorece en el sentido de que hay mucha variedad de MOOC, y entonces cada participante puede escoger aquello que en ese momento le pueda interesar. Y además los MOOC están muy, bueno, también los cursos tutorizados, pero los MOOC en concreto están muy pensados para llevarlos al aula directamente. Como son unidades por semana, incluso en esa semana se puede llevar una actividad al aula o utilizar una herramienta en el aula dependiendo de los contenidos que estemos desarrollando en el aula en ese momento. O si no, bueno, pues lo tenemos ahí guardado, pero son aprendizajes que se aplican directamente en el aula y eso yo creo que se valora mucho. Sí, a la hora del diseño fue esa la principal dificultad que tuve en el MOOC, porque la idea venía de los cursos tutorizados y la idea que tenía era precisamente que tuvieran una ligazón las diferentes unidades entre sí. Hasta que sí que me di cuenta de que había que hacer que cada unidad tuviera su propio sentido. Y eso afecta en cierta medida al diseño, que hay que acotar un poco los contenidos en cada unidad y que las actividades que se organicen para cada una de las unidades no tengan que ver directamente con la anterior o la siguiente, salvo en la unidad final, que entonces sí, para quien quiera obtener la insignia y acabar el MOOC, pues pueda ser una especie de resumen de todo lo que ha hecho durante el MOOC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!